Hola y bienvenidos a Top Buceo. Hoy continuaremos con la serie de vídeos dedicados al vaciado de la máscara. En este segundo capítulo veremos una serie de ejercicios para aprender o mejorar nuestra capacidad a disociar la respiración por la boca y por la nariz, un requisito previo indispensable para poder vaciar la máscara sea cual sea el contexto de buceo. Como ya vimos en el primer capítulo, esta capacidad accesible a todos llamada disociación buco nasal nos permite utilizar nuestro cerebro consciente para dirigir el aire hacia la boca o hacia la nariz de manera consciente. Pero esta capacidad coordinativa que generalmente aprendemos en las primeras inmersiones se puede poner a prueba en caso de activación significativa de nuestro cerebro automático y especialmente de nuestro cerebro emocional si se le coge por sorpresa o si considera que la situación es peligrosa. Por esta razón, por ejemplo, algunos buceadores que nunca han tenido problemas particulares para vaciar su máscara durante los cursos porque se entrenaron en contextos y situaciones muy seguras como con aguas cálidas y claras y sin ningún problema de equilibrio o de respiración pueden verse sorprendidos y perder el control de su respiración y de sus gestos si les entra agua en la máscara en un contexto más complicado. Para garantizar una buena transferencia hacia situaciones prácticas vamos a aprender cómo construir y mejorar el control consciente de la respiración boca-nariz para luego ponerlo a prueba en situaciones más complejas que activarán nuestro cerebro emocional. Este entrenamiento progresivo realizado de forma autónoma, voluntaria y consciente nos ayudará a construir y a consolidar una respuesta reproductible y adaptada a las diferentes situaciones de buceo. Aquí tienen algunos ejercicios prácticos para ayudarles a trabajar esta capacidad en autonomía y a su propio ritmo, ya sea en una piscina, en la playa o incluso en su bañera. Pasemos pues a la práctica. Primer ejercicio. Aprender a disociar la respiración por la boca y por la nariz. Siéntese y comience a inspirar por la boca y a expirar por la nariz mientras mantiene la boca abierta. Si tiene problemas para evitar que el aire salga por la boca coloque simplemente la lengua contra los dientes al soplar. Luego retírela gradualmente. Una vez que consiga soplar por la nariz varias veces haga tres veces la secuencia boca-nariz alternada de la siguiente manera. Inspire y expire por la boca de forma lenta y fluida. Dos. Inspire por la boca y expire por la nariz lenta y suavemente. Tres. Inspire y expire por la boca dos veces controlando el flujo. Y cuatro. Inspire por la boca y expire por la nariz con un poco más de energía pero de forma fluida. Y después vuelva a empezar desde el punto uno. Puede colocar un dedo delante de la nariz para comprobar que el aire sale bien por la nariz de forma continua y fluida. Tome ahora su tubo y realice la misma secuencia con el tubo en la boca. Concéntrese en sus sensaciones internas para ver si nota alguna diferencia en su manera de respirar. Una vez que haya logrado realizar la secuencia controlando perfectamente la disociación buco nasal, levántese y comience a caminar mientras realiza la misma secuencia hasta controlarla perfectamente. Puede variar las secuencias, caminar más o menos rápido, hacer un circuito o realizar una tarea al mismo tiempo para obligarse a aumentar su nivel de concentración. El objetivo aquí no es simplemente de conseguir hacer las secuencias sino a dar más elementos de referencia a nuestro cerebro para que acepte más fácilmente este tipo de situaciones y por lo tanto reduzca la activación automática y emocional de la que habíamos hablado en el primer capítulo. Segundo ejercicio la disociación buco nasal después de un esfuerzo. Para ayudarnos a mejorar nuestra capacidad consciente a controlar la disociación buco nasal vamos a activar voluntariamente el cerebro automático y el cerebro emocional haciendo por ejemplo el test de rufián que probablemente haya pasado durante su visita médica para el buceo. Póngase en posición, bloquee su respiración y comience a hacer flexiones. No necesita hacer las 45 flexiones solicitadas por el test. El objetivo aquí es aumentar el ritmo cardioventilatorio hasta que la necesidad de inspirar sea bastante importante. Comience con un esfuerzo moderado y aumente gradualmente el número de flexiones. Una vez que sienta que necesita respirar haga una última flexión, concéntrese en su respiración y vuelva a hacer la secuencia boca nariz alternada del primer ejercicio. Tome consciencia de la concentración y de la coordinación que esto le requiere así como del tiempo que necesita para volver a conseguir una respiración controlada. Repita el mismo ejercicio con el tubo y vea nuevamente si nota diferencias entre la respiración con y sin el tubo. Les recuerdo que el objetivo es de mejorar y mantener el control consciente de la respiración boca nariz a pesar de la activación automática y emocional. Tercer ejercicio. La disociación boca nasal en el agua. Pasemos pues al agua. Respire varias veces por la boca con la cabeza fuera del agua y luego meta la cabeza en el agua. Puede mantener los ojos cerrados o simplemente ponerse gafas de natación. Respire tres veces por la boca lenta y profundamente y luego haga la secuencia boca nariz alternada. El objetivo de estos ejercicios es de aprender a mantener constantemente el control consciente de la respiración a pesar de la presencia de agua en la nariz. Si tiene dificultades para mantener su respiración bajo control puede soplar por la nariz de un golpe para expulsar el agua y luego respirar por la boca o taparse la nariz y respirar dos o tres veces por la boca lenta y profundamente para canalizar las señales de su cerebro automático y emocional. Una vez que haya recuperado el control de la respiración puede soltar la nariz y reanudar con la secuencia de boca nariz alternada. Es importante no ceder a las ganas de sacar la cabeza del agua aunque tenga que mantener la nariz tapada un poco más de tiempo. Debe de demostrar a su cerebro emocional que tiene el control de la situación y que no hay peligro en mantener la cabeza en el agua porque de lo contrario podría grabar esta situación en su memoria emocional como si fuera una situación peligrosa y le complicará la tarea. Una vez que consiga hacer varias secuencias sin sentir la necesidad de sacar la cabeza del agua y de taparse la nariz puede pasar a la siguiente etapa y comenzar a desplazarse lentamente en la superficie mientras siga haciendo la secuencia. Si logra desplazarse manteniendo perfectamente el control consciente de su respiración boca nariz entonces puede probar el siguiente ejercicio. Cuarto ejercicio. La disociación buco nasal en el agua después de un esfuerzo. Al igual que en el segundo ejercicio probaremos voluntariamente nuestra capacidad consciente para mantener el control de la respiración boca nariz durante una activación automática y emocional. Para ello bloquee su respiración y nada de lo más rápido posible hasta que ya no pueda mantener su apnea. Deténgase y sin sacar la cabeza del agua respire varias veces por la boca hasta que consiga un control respiratorio mínimo de 3 sobre 5 en la escala de confort respiratorio. Luego puede realizar una o varias secuencias de boca nariz alternada. Como en el ejercicio anterior el objetivo es de continuar respirando con la cabeza en el agua aunque tenga que taparse la nariz el tiempo de recuperar el control de su respiración. Bueno esto es todo por hoy. Tómense el tiempo de hacer todos estos ejercicios respetando la progresión, las instrucciones y los objetivos anunciados. Tengan bien en cuenta que si se enfrentan a una entrada de agua en la máscara o en caso de pérdida de máscara la prioridad es de mantener el control consciente de la respiración y de canalizar nuestro cerebro emocional y que únicamente a partir de ese momento podemos o debemos ocuparnos de la máscara. En el siguiente vídeo veremos las diferentes técnicas para vaciar la máscara con algunos ejercicios prácticos para ayudarles a mejorar el vaciado de la máscara durante sus futuras inmersiones. Si les ha gustado este vídeo denle al like y compártelo. Ayúdame a dar a conocer mi método compartiendo mis vídeos con sus amigos en las redes sociales. Si quieren descubrir otros consejos o ejercicios para mejorar aún más sus futuras inmersiones no duden en suscribirse a mi canal YouTube o a seguir una de mis formaciones. Encontrarán toda la información en mi web. En mis próximos vídeos les daré más consejos para ayudarles a mejorar la calidad y la seguridad de sus inmersiones. Pues bien, esto es todo por hoy. Les doy cita en el próximo vídeo y entre tanto les deseo unas excelentes inmersiones y les digo hasta pronto en Top Buceo. ¡Gracias!